El famoso telescopio James Webb ha dado mucho de que hablar desde que arrojó la primera imagen donde nos mostraba ese conjunto de galaxias apuntando hacia las profundidades del espacio exterior. Y esta vez no se quedó atrás, ya que nos ha dado un descubrimiento maravilloso para la comunidad científica. Este telescopio espacial fue diseñado con el potencial de fotografiar imágenes sorprendentes del vasto universo, pero sus funciones no se limitan solo a eso. Recientemente descubrió pruebas claras de la presencia de dióxido de carbono en la atmósfera de un exoplaneta. Este instrumento de observación encontró por primera vez dióxido de carbono en la atmósfera de WASP-39b, un gigante gaseoso situado a 700 años luz de nosotros. Hoy hablaremos más a profundidad sobre este maravilloso descubrimiento y otros descubrimientos más que ha detectado el James Webb en WASP-39b. Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte más contenido como este. Desde su lanzamiento el 25 de diciembre del 2021, el telescopio espacial James Webb no deja de sorprender a la comunidad científica. Las primeras imágenes desveladas este verano por el nuevo observatorio espacial mostraron por primera vez algunos secretos desconocidos hasta el momento para la ciencia. Ahora, los instrumentos científicos de última generación nos han procurado la información más completa sobre la atmósfera del exoplaneta WASP-39b. Te puedes estar preguntando, he escuchado la palabra exoplaneta muchas veces pero no capto qué es, y te diré lo que es un exoplaneta, y así puedes entender la importancia de que estos sean encontrados. Un planeta extrasolar o exoplaneta es un planeta que orbita una estrella diferente al Sol y que, por lo tanto, no pertenece al sistema solar. Eso significa que al encontrar rastros de cualquier químico que exista aquí en la Tierra, eso nos puede decir que en ese exoplaneta puede albergar vida. Y el James Webb, al descubrir azufre y otros compuestos en un planeta, pone alerta a todos los científicos. Lo que ha descubierto el James Webb en este exoplaneta, catalogado como gigante gaseoso, es algo mucho más interesante y peculiar a lo que se puede encontrar en otros exoplanetas ajenos a nosotros. WASP-39b, que también se puede nombrar de una forma más fácil, como lo es Boca Prims, tiene una atmósfera que contiene agua, monóxido de carbono, sodio, potasio e incluso dióxido de azufre, un compuesto químico encontrado por primera vez en un exoplaneta. Es común encontrar ciertos químicos, sustancias y demás cosas en estos gigantes, pero nunca sufre como tal. Y esto no se queda aquí, porque tenemos más información sobre WASP-39b. El propio James Webb y otros telescopios espaciales como Hubble y el Spitzer de la NASA han revelado anteriormente ingredientes aislados de la atmósfera de este planeta en ebullición. Sin embargo, las nuevas lecturas del nuevo observatorio espacial nos han develado la existencia de una atmósfera activa, compuesta por una serie de nubes fragmentadas. Un Saturno caliente. El objetivo del nuevo telescopio espacial era analizar la composición química del exoplaneta WASP-39b, un Saturno caliente. Un planeta con una masa similar a la de Saturno, pero con una órbita más pequeña que la de Mercurio, que orbita alrededor de una estrella a unos 700 años luz de distancia. Los hallazgos son un buen presagio de las altas capacidades del instrumental del James Webb para el estudio de exoplanetas, incluidos algunos sistemas rocosos más pequeños, como el TRAPPIST-1, uno de los planetas lejanos al sistema solar que los astrónomos clasifican dentro de la denominada zona habitable. Observamos el exoplaneta con múltiples instrumentos que, en conjunto, proporcionan una amplia franja del espectro infrarrojo y una amalgama de huellas químicas inaccesibles hasta esta misión, aseguró Natalie Batalla, astrónoma de la Universidad de California en Santa Cruz, una de las coordinadoras de la misión que afirma que datos como estos cambian las reglas del juego. Entre las revelaciones sin precedentes se encuentra la primera detección en la atmósfera de un exoplaneta de dióxido de azufre, una molécula producida a partir de reacciones químicas desencadenadas por la luz de alta energía de la estrella madre, algo parecido a lo que sucede en la capa de ozono de la Tierra. Solo este pequeño rastro de azufre nos da una oportunidad para en un futuro viajar hasta este planeta, que posiblemente tenga oxígeno, o logre desarrollar oxígeno como la Tierra. Es un exoplaneta que está realmente lejos de nosotros. No sabemos cuánto vamos a tardar para tener la tecnología para visitarlo, ni tampoco si en el momento que vayamos este tenga una atmósfera que reúna las condiciones para albergar vida. Este hallazgo llevó a otra primicia. El uso de modelos informáticos de datos fotoquímicos para explicar fenómenos requieren de la experimentación física para poder ser explicados completamente. Las mejoras resultantes en la modelización ayudarán a crear los conocimientos tecnológicos necesarios para interpretar posibles indicios de habitabilidad en el futuro. Los planetas se esculpen y transforman al orbitar dentro del baño de radiación de la estrella anfitriona, Tico Bataja. En la Tierra, esas transformaciones permiten que la vida prospere. La proximidad del planeta a su estrella anfitriona equivale a la misma que existe entre Mercurio y nuestro Sol. También lo convierte en un laboratorio para estudiar los efectos de la radiación de las estrellas anfitrionas en los exoplanetas. Un mejor conocimiento de la conexión estrella-planeta debería aportar una comprensión más profunda de cómo estos procesos afectan a la diversidad de planetas observados en la galaxia. Esta noticia no termina aquí. Déjame explicarte cómo es posible que el James Webb obtenga estos datos tan precisos e impresionantes para la comunidad científica y para nosotros, ya que es algo que nos permitirá ver más a fondo a los demás exoplanetas que están a una distancia muy lejana de nosotros, pero que en algún momento podremos llegar a alcanzar. Para ver la luz de WASP-39b, el telescopio James Webb rastreó el planeta mientras pasaba por delante de su estrella, permitiendo que parte de la luz de la estrella se filtrara a través de la atmósfera del planeta. Los distintos tipos de sustancias químicas de la atmósfera absorben diferentes colores del espectro de la luz estelar, por lo que los colores que faltan indican a los astrónomos qué moléculas están presentes. Al observar el universo en luz infrarroja, Webb puede captar huellas químicas que no pueden detectarse en luz visible. Otros componentes atmosféricos detectados por el telescopio Webb son el sodio, el potasio y el vapor de agua, lo que confirma las observaciones anteriores realizadas con telescopios espaciales y terrestres, así como el hallazgo de indicios de la presencia de agua como no se había visto antes. Al analizar con tanta precisión la atmósfera de un exoplaneta, los instrumentos del telescopio Webb han superado con creces las expectativas de los científicos y prometen una nueva fase de exploración entre la amplia variedad de exoplanetas de la galaxia. Y así, de esta forma, es que cada vez más nos hace posible encontrar vida en otros planetas. ¿Te imaginas que no estemos solos en este vasto universo? ¿Que después de buscar por tantos años, encontremos el más mínimo rastro de vida en las profundidades del universo? Esto es todo por hoy, si el video te gustó, suscríbete, dale like y comparte, así no te pierdes de ningún avance sobre James Webb y más descubrimientos del cosmos.